What's up? What's happening? Sagitario, bienvenidos a Violet Icedaro. Soy Vika. Hoy vamos a hacer una lectura acerca de ti y el amor. Vamos a ver qué es lo que está pasando entre ti y esta otra persona. Sagitario, ¿cuál es la energía de Sagitario hacia esta persona? Ok, finales, no hay pasión, todo se ha vuelto acerca de dinero. Pero, pues esto no suena nada bien, Sagitario. Me pregunto si tiene salvación. ¿Qué es lo que la persona de Sagitario siente hacia Sagitario? Pues creo que está, está igual o peor porque, o sea, tu persona no se siente que está, no se siente, oh my god, disculpa Sagitario, qué mensaje tan más triste. No se siente tan orgulloso de tenerte, no, 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 no está viendo las cosas buenas ni ganancias de esta relación que se me hace curioso porque tú estás viéndolo como, como una relación solo material. Entonces me pregunto si Sagitario estás dando más de lo que, si estás hasta, hasta dando más de lo que esta persona está dando y esta persona no, no, mucho drama, nada, no, mucho drama, muchos berrinches. Y luego es muy difícil, este, cuando le estás casi rogando que te perdone. So, disculpa, pero esto no, no se ve, no se ve nada bien. ¿Por qué está pasando todo este drama? ¿Por qué? ¿Cuál es el consejo? ¿Por qué está pasando todo este drama? ¿En dónde tiene la culpa Sagitario? Oh, ok. So, quizás, Sagitario, estás hasta hablando con alguien más. Quizás estás conectándote con otra persona emocionalmente. No has hecho nada aún, nada físico, pero estás conectándote con alguien más y aunque tu pareja no sepa, eso es algo que se huele, ¿no? Es algo como que se siente. En dónde está teniendo la culpa aquí la pareja de Sagitario, ¿ok? Uf, ok. So, parece que tu pareja está dispuesta a comunicarse. Hay mucha actividad mental, muchos conflictos. O sea, que veo que tu pareja no quiere, o sea, le pides perdón y como que, eh, no quiero, ¿no? Los berrinches que mencioné. Pero también eso está pasando porque tiene muchas aflicciones mentales. Como que quiere que primero resuelvan todos los problemas y veo que tú no quieres porque en tu mente eso ya pasó y debería de quedar olvidado. Pero tu pareja quiere que se resuelvan estos problemas antes de continuar. O sea, que tu pareja casi, casi quiere regresar hasta el principio de la relación, buscar la raíz de dónde empezaron todos estos argumentos y de ahí construir nuevo. Eso, eso es algo que vas a tener que preguntarte, Sagitario. Si de verdad quieres, este, hacer esto. Y, pues bueno, los voy a dejar hasta ahí. Este, voy a estar haciendo un video extendido. Voy a ver más a fondo qué está pasando con esta otra persona. Y también voy a usar estas cartas del oráculo de cuentos de hadas para investigar un poquito más qué es lo que está, cuáles son las dinámicas a futuro aquí en esta conexión, Sagitario. Pero, por lo tanto, parece que tienes muchas pláticas, tienes una decisión que hacer si vas a terminar esto como en tu mente ya se terminó o si vas a hacer, a meter la energía y el trabajo en esta relación o tomar una salida y empezar algo nuevo, Sagitario. Eso es lo que estoy viendo para ti. Bueno, espero que estén bien. Les deseo un feliz noviembre y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.